hola chicos bienvenidos muchísimas gracias por su apoyo y también quiero agradecer a todos los que ven mis vídeos sin comentar aquí dejo los miembros de mi canal si gustan apoyar les muchísimas gracias aquí tenemos a mario el camionero donde puede ver blogs de su trabajo a mi haré la dama la más original también hacen vivos y adina clic si nos pueden apoyar chicos aquí está también ver espinoza blogs maribel arias blogs guadalupe pastrana blogs cantando y cocinando con lalo y más y forsaken aztec muchísimas gracias a todos por su apoyo y si gustan apoyarles chicos aquí les dejo el videíto y estarán los links en la cajita de descripción gracias